muy buenos días y bendiciones para todos hoy le traemos un nuevo vídeo se trata nada más y nada menos que las nuevas medidas de toque de queda en la república dominicana bien detallada pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de le me gusta si le gusta nuestro contenido continuamos no pudiese hacer frente a los contagios tenemos razones para la esperanza porque las acciones coordinadas de detección diagnóstico rastreo de contactos y tratamiento oportuno permitieron que durante estos meses hayamos alcanzado una cifra de letalidad de un 1% lo que hicimos antes podemos hacerlo de nuevo ahora pero necesitamos la colaboración de todos ustedes para que las medidas que anunciaremos a continuación sean efectivas porque ninguna medida por dura o buena que sea puede superar la cooperación responsable de todos los ciudadanos y con lo anterior no sólo me refiero a la importancia de cumplir con los protocolos sanitarios establecidos que son de suma importancia como el uso correcto de la mascarilla el lavado de manos y el distanciamiento físico sino además debemos respetar y valorar el trabajo de los miembros de la policía nacional y de las fuerzas armadas quienes día a día buscan a través del cumplimiento de sus funciones protegernos y salvar vidas junto a todos nosotros de la misma forma apreciar y aplaudir el trabajo extraordinario que por aproximadamente 10 meses ha llevado a cabo nuestro personal sanitario anteponiendo la vida de terceros por encima de la propia estamos cerca de ver la luz al final del túnel las vacunas son prometedoras y hoy hoy señores fue aprobada por la autoridad sanitaria británica la vacuna desarrollada por la universidad de oxford y astrazeneca tras considerarla segura de calidad y efectiva para ser usada en gran bretaña recordamos que justamente hace dos meses firmamos un contrato de compra venta para la adquisición de 10 millones de dosis gracias al respaldo y apoyo de un grupo de empresarios dominicanos y extranjeros seguimos así haciendo grandes esfuerzos para acelerar la recepción de las primeras dosis en nuestro país e iniciar lo antes posible el plan de vacunación nacional pero mientras tanto debemos aceptar y cumplir rigurosamente las decisiones que hoy anuncia el gobierno a través del gabinete de salud se modifica el decreto 698 guión 20 de fecha 15 de diciembre del año 2020 que estableció el régimen de toque de queda en los términos siguientes uno queda eliminada la gracia de libre circulación a partir del 31 de diciembre por lo consiguiente el toque de queda de ese día iniciará a partir de las 7 de la noche 2 se establece que desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes con dos horas de libre tránsito para llegar a sus casas a las 7 de la noche se establece que los sábados 2 y 9 así como los domingo 3 y 10 de enero del 2021 el toque de queda será desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana cuarto se establece que empleados o contratistas de restaurantes farmacias o colmados que brinden servicios a domicilio de alimentos cocidos crudos o medicamentos tendrán permiso para circular hasta las 12 de la noche exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales quinto se establece que desde el 1 de enero del 2021 los bares restaurantes y colmadones no podrán recibir clientes que consuman en sus instalaciones hasta el 10 de enero sexto durante el horario del toque de queda se permitirá la circulación de las siguientes personas a personas dedicadas a los servicios de salud tales como médicos enfermeros y o analistas personal paramédico y personal farmacéutico p personas con alguna emergencia médica que necesiten dirigirse a algún centro de salud o farmacia c personas dedicadas a labores de seguridad privada debidamente identificadas d miembros de la prensa y demás medios de comunicación debidamente acreditados e operadores de vehículos y técnicos de empresas e instituciones prestadoras de servicio de energía agua telecomunicaciones y recogida de desechos sólidos debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales f operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de mercancías insumos y combustible debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales g personas que elaboren en la industria y comercio de alimentos y productos médicos y farmacéuticos y estén en tránsito hacia y desde sus lugares de trabajo siempre que porten identificación de una empresa autorizada por la comisión de alto nivel para la prevención y control del coronavirus h pasajeros internacionales y operadores de vehículos particulares o comerciales que estén trasladando a estos así como empleados del sector de transporte marítimo y aéreo debidamente identificados en tránsito hacia o desde puertos y aeropuertos y empleados de empresas que brinden servicios funerarios exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales j empleados o contratistas de los sectores de hotelería minería y zonas francas exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales séptimo desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero del 2021 estarán clausurados todos los espacios públicos abiertos al aire libre tales como parques, malecones, gimnasios y los dedicados a prácticas deportivas solo con la excepción de torneos profesionales sin asistencia de público octavo, se establece que las actividades del sector turístico continuarán manejándose con un protocolo especial como hasta ahora lo han hecho noveno, se establece que en el intervalo del 1 al 10 de enero del 2021 cesen las actividades de las diferentes iglesias o denominaciones religiosas además de estas medidas continuaremos aumentando la capacidad instalada de camas hospitalarias, camas UCI y ventiladores distribuiremos kits en todos los hospitales del país para el tratamiento ambulatorio de todos los pacientes leves además daremos seguimiento hasta su total recuperación estamos seguros que estas medidas junto a la cooperación responsable de todos los ciudadanos ayudarán a mitigar el creciente rebrote del contagio y asegurar unidos que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuestas a los afectados amigos de la prensa, estamos a su disposición para poder contestarles y y y y y